hola amigos cómo están buen día cómo les va hoy les tengo más noticias como siempre excelente noticias buenas positivas excelente noticias con buenos precios seguimos rematando y liquidando viejeras como dijo rey por ahí en un comentario el señor roi roi por ahí vas a ver el pantallazo son viejeras y pues aquí desde un momento desde un principio de momento hemos dicho que vendemos usados no sé para usted que es el concepto de viejera o usado o nuevo entonces como dijo roi son viejeras a buen precio funcionales con garantía y con envío en la ciudad de bogotá tengan presente que son productos usados o viejeras como dice roi no sé para dónde está el concepto de viejera si me lo puede explicar estaría muy bien pero son productos usados con detalles con golpes con rayones usado aquí no hay nada nuevo tengan presente hay unas que llegan muy bonitas de poco uso sí y así mismo varía el precio de las que llegan más yugaditas como dicen por ahí golpeaditas con mucho detalle mucho rayón y aprovecho entonces para hacer esta espectacular promoción de millón esta nevera con esta lavadora vamos a dar un precio de millón trescientos en combo y porque el precio primero que todo porque son artículos usados porque el precio segundo que todo porque vienen con garantía y con envío en la ciudad de bogotá la nevera vamos a mostrarle más cerca la nevera tienen sus detalles sus golpes sus rayones y el precio en especial es porque tiene le faltan aqueles mira no sé si tienen presente por ahí anaqueles y le falta el verdurero ya la persona a su gusto puede comprar las piezas y las puede armar porque en esta nevera se consiguen nosotros damos el precio es por eso pero es una nevera funcional refrigera y congela no frost es grande esta nevera es grande esta nevera es grande la nevera es ya le digo pucha no veo como trescientos cuarenta litros me encantan y yo la luz es grande de trescientos cuarenta litros entonces aprovechen la gran oferta y está en lavadora centrales de veinticuatro libras en buen estado físico si tiene sus detallitos sus rayones sus golpecitos pero está en promoción y en remate en parejita con la nevera tengan presente con la nevera grande challenger el millón trescientos con garantía con envío entonces no dejen ir esta gran oportunidad de comprar estas espectaculares viejeras como dice rody ahí va a salir o productos usados para él de pronto al entender que productos usados son viejeras y son productos funcionales obviamente y aquí se le da el respaldo y la garantía entonces aprovechen aprovechen no dejen ir esta oportunidad porque la verdad están muy bonitas el millón millón trescientos el millón trescientos millón trescientos remate liquidación promoción ofertón liquidación de bodega liquidación de vigera digo liquidación de usados en millón trescientos millón trescientos usados usados aquí no vendemos nuevo no pierda el tiempo así como rody entrando en una plataforma en un tiktok o en facebook en redes sociales entrando en plataformas donde vendemos usados lógico que son usados entonces no pierda tiempo rody entrando estos lugares vaya al costo con center el almacenes éxito que allá no encuentra viejeras aquí tengo este remate en millón trescientos millón trescientos aprovechen porque aquí de una vez se van las promociones otra acotación que les quiero decir otra recomendación muy importante por favor súper súper es así es importante es la más importante más importante y si quieren la verdad como es muy interesados en la en la en el combo en cualquier nevera a la hora entre en el enlace de arriba hay un enlace que dice tango.com.co tango ahí entra y de teléfono ahí hay un chat de un whatsapp ahí la dirigen a la línea oficial o escriban al messenger o al chat directo de tiktok o de facebook o de instagram o de youtube porque todos tenemos manejamos todas esas redes para mayor seguridad porque hay unos pequeños parásitos que se pegan saben los vídeos y un ejemplo no pepito pérez va a preguntar por este combo ahí donde está ubicado el combo en tal lado ahí llega otra persona de otro negocio y si yo le tengo uno más barato con los comentarios no me hago responsable si hacen negocios con otras empresas con otros lugares con otras personas que pues las llamo parásitos porque abusan de lo que uno hace no trata de hacer vídeos para explicar a la gente y ofrecer productos no nos hacemos responsables todo lo que se compre a través del chat de la línea directa oficial de acá de outlet son los hacemos responsables nosotros con la factura de nosotros lo que ustedes compran a través de un comentario si de pronto hay gente que no conoce manejar muy bien las redes pues le dice a un amigo un primo al sobrino que por favor le escriba al chat directo de la línea que le busque de la plataforma para poder hacer la compra o averiguar por el producto o por algún producto si este producto no está en millón trescientos mil pesos pueden escribir y preguntar qué otro combo me puede organizar por ahí en millón trescientos mil pesos entonces aprovechen aprovechen no generen esta gran oportunidad bueno bonito y barato chao 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 entonces yo